Ocho de la mañana con veinticinco minutos y estamos aquí calentando unos taquitos en el comal Chava prendió la lumbre desde las cinco de la mañana y yo me di cuenta ¿Quién se levantó enseguida? ¿A qué hora se levantó usted? A las cinco y media ¿Cinco y media? Está aquí desde las cinco y media, aquí alrededor de la lumbre Ya lloviznó toda la mañana y está el neblinazo, miren y está haciendo frío no está tan frío pero sí está fresco ¿Qué tal, pico? ¿Eso están los chiles, chaparito? ¿Y ahora qué tan grosero? ¿No caer el oso? No, acá hay Estos son buenos, oigan ¿Sí? 9.46 de la mañana Vamos a sacar las chivas a pastar ¿Regularmente las saca a las 11, dice, Chava? Sí, 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 sí Y ahí se van a juntar ¿Hubo un grupo de... ¿Grabá ese grupo? ¿Ese grupo de borregas? ¿Son borregas todas, no? No, son chivas y borregas Ahí se están saludando ya ¿Qué hay ahí, Chava? Sal ¿Sal? Ahí le puso sal al burro? Sí, le eché sal ahí al burro y ahí están comiéndolas ¿Ya las deja que se vayan ellas solas? Sí ¿O de pronto usted también va y las cuida? Las sigo casi siempre ¿Sí? Principalmente cuando siento que hay perjuicio de animal Coyote o leopardo, ¿no? Ando atrás de ellas Pero ahorita tengo confianza de dejarlas una hora, dos horas ahí solitas En lo que vamos y sacamos la... La calcomeca La calcomeca Allá a la milpa Ok Les encamino Vamos entonces por la calcomeca Para hacer unos unos tés allá Vámonos Como quiera Ahí se van solas Ahí se andan un rato ellas solas, ¿verdad? Sí Y ahorita ve y las sigue ¿Qué se me olvida a mí? Nada, ¿no? ¿Todo bien? ¿Talache? ¿Talache ya está en el barbecho? Ahí tenemos el otro para estar... ¿No se cierra ahí? Ah, sí, por las vacas Cierra la puerta Las vacas Aquí andan las vacas y se vienen Y se meten y se meten Las botellas de pedrita, ahí las dejó Yo me las llevo y luego las lleno cuando Baje para abajo Tengo ahí caguamas también Para surtirme, nomás que Pues casi no bajo Muy poco Tiene muy buena puerta allá en el corral de las borregas Ya se falta una así igual allá aquí, ¿no? Aquí puede que sí Pero así, es mejor así porque las borreguitas Si vienen Alcanzan, tienen espacio para entrar, ¿verdad? Se pueden meter, ellas para adentro Y si les cierro como allá, ya no pueden meterse Tienen que brincarse el alambre Es mejor Así Parece que no, pero sí ayudan estos palos Oh, sí A veces se queda uno columpiando el puro Sí El puro bordón Resbalando los dos pies Y se queda uno en el puro bordón En la bajada frena uno, ¿verdad? Y el chaparrito, y el chaparrito va ganoso para la casa No hay burro huevón para la casa Las borreguillas se quedan mirando Están Están asustadas Ah, caray, ¿por qué anda tanta gente ahora aquí? ¿Están viendo estos qué? Miren El chivo ese grande, el semental, está grande Está grandecito Oye, ¿están buenos esos animalitos, eh? Andan gorditos ahorita Ah, sí Están grandes Están de buen tamaño, sí Ellos van a A comer A buscar su comida A almorzar A desayunar Vamos a ver la cosecha No traigo las botas Con esto no me puedo meter entre las espinas Sentí que se me clavaron ahí No, o sea, no me picaron, pero en la suela Está mucho más blandita Las tenis que las botas ¿Todavía no hay elote, chaparrito? Este es el que da avellanas Bellotas Bellotas, ese de Benzino dio mucha bellota Casi cada año, casi cada año da Una casita arriba del árbol, ¿verdad? Y Por eso se empican los jabalines a meterse ahí Y luego los Agarro ahí adentro Bellotas Los mato Y me los como ¿Las bellotas les gustan los jabalís? Sí Es su comida favorita de los jabalines Pero se meten y de paso hacen desorden en la siembra, ¿verdad? Sí, de paso me hacen una trilladera ahí, una pisoteadera Por eso tiene ahí todo aquí encerrado, ¿verdad? Y no se mete, nomás refuerzo las entradas y las detengo Ahora sí, vámonos Aquí se sentó muy buena cerca No es cerca, el cerca es el alambre Ese es montón de piedra despedorando ahí para sembrar Para siempre Sí, ya se me cayó unas matas ahí El aire ¿De qué? ¿De maíz? De maíz El aire Bueno, vamos Entonces todas las bellotas ¿No tiene ahorita nada? No, ya Ya se las recogió todas, ¿verdad? Ya se recogieron todas ahí Las jabalinas las comieron Todavía le falta para que haya elotes ahí Se me da que ya capa adentro a lo mejor Déjenme ver, a ver Para saber No, acá les falta poquito Sí, les falta poquito Se sienten ya macizitos Déjenme ver este Se ve que ya Sí va a tener macizitos, chava Poquito, pero Para mí solo está bien Sí alcanzo Sí, ya casi Casi están tiernitos, pero ya Ya se pueden ¿Se acostumbra a comer elotes usted? Sí Sí, sí me gustan mucho Asados y cocidos Mira que unos surcones se avientan Con puro asadón Puro asadón Las chocan Las chicas Un total de las chicas Como no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Se está dando muy bien No más que me está llenando hierba Pero ya no pueden entrar Está todo guiado, todo revuelto Está cargadillo Sí va a tener frijolito Es para comer ¿Este qué variedad es? Este es pinto, es antío, es patol Estos tres surcos más chiquitos son de pinto Ajá Y esos más frondosos son de patol Sí, o sea, esto lo había sembrado de garbanzo Pero nació muy raro, ahí no se ven ni qué otro mata Entonces le eché el frijol pinto Oh, entonces lo principal era que el garbanzo pues El garbanzo era la siembra que había aquí Pero nació muy raro y le eché frijol Le puse sembré frijol Allá medio se dieron, mire Allá hay más, porque también maté Ya es tarde y no se levantó la neblina No, está pesada Son las diez Está pesadita Este es patol también pues, este frijol No, ese es frijol Pero o sea, si son patoles estos No, este es negro Sí, este es negro Este florea morado, mire Ajá Es negro Ajá Y allá está otro patol, aquel blanco Que está el último Y este es pinto Sabe que, se me da que es lluvia Este Lluvia o de este Marcela El Marcela es el Lluvia o Marcela Cualquiera No Estos son chícharos, ¿no? Ajá No, es que me las hicieron muy ralotes Y todas están secando ahí más matas Sí, ¿verdad? Me las hicieron muy ralotes ¿A qué se debe que se sequen o no se enferman? Sí, les pega por la lluvia a veces mucha ¿Quién es también? Y se mueren, se enferman y se mueren Este chícharo va a haber poco entonces Sí ¿Es otro qué es? Para semilla calabaza Ese es garbanzo Oh, garbanzo Demos que volví a sembrar ahí Y me volvían a hacer muy ralito Y ya ni le resembré ni nada Sí ¿Dónde está la víbora? El otro día Escondida, güey, el frillito que está haciendo no sale Toc, toc Y calabazas Las calabacitas Ahí está Ahí tienen sus herramientas, mire Sí, voy a traerme el talache Sí, para Antes No se lo voy a olvidar Ellas aquí son sandijitas Pero aún no nacieron Melones, mire Un meloncito Miren cómo se ve la neblina Que baja entre los árboles Nos tocó una mañana Fría, eh Hay mucho rocío ahora sí Este es estiércol, ¿verdad? Sí Usted lo carrea hasta acá Pues sí, ¿verdad? Ajá ¿De ahí del corral? Sí Con este abona todo Sí, con ese se le echó la tierra Esa hierba también la montono para que se pudra y hacer abono Esta es la misma hierba que saca del barbecho, ¿verdad? Sí, de ahí donde vengo despedrando ¿Dónde? Y la montono y se pudre y luego la riego y ya es pura pudrición Se hace Comida para las plantas Abono Aquí nomás Con cuidado para que no se les vaya a caer una piedra en el pie Pásele, mi flaco Vuelve bien de las ramitas porque Me va a caer Pásele, oso Quiero ver si aguantaban las piedras con usted Aquí llevan campito para echarle una raicita No más que sea tan pesada Era bueno habernos traído un costal No, pensé Ahí va el viejito Ahí va el viejito Chaparrito, mire Levante los pies porque Déjalos Porque los pantalones van No, no, no Ese chaparrito es pura agilidad Por acá Aquí está el camino para arriba Ah, para acá Vamos a Subiendo en vertical nuevamente Porque la calcomeca no se da En otros lados tenemos que venir por ahí hasta acá La parte alta de los cerros Aquí vamos con el 4x4 Está brava la subida Esa calcomeca no se da ahí abajo chava No Tenemos que venir por ahí hasta acá arriba Hasta acá arriba es donde están los peñascales Ahí está la calcomeca Sí Está muy cara la calcomeca, ¿verdad, Pedro? Esa es la mata De la calcomeca No, y aquí no han sacado Son los jabalos ¿Esta hierba es la calcomeca? No, esta Ah, esta Dije, esta hay de amarillo abajo Esta Miren Oh, con razón dijo que Que da frijol, miren Miren, de hecho Miren, acá están los cejotes Ahí están los cejotes Cuidado Hay que subir hasta acá, muy arriba ¿Hay mucha allá? Sí No, pues ya sabe dónde está, Perreire Aquí Hasta pensaba venir a buscar aquí Pero donde quiera hay Yo sé, pues, dónde Dónde hay y dónde hay Oiga, ¿y esta hierba, pues, no se da En las planicies? Sabe, pues ¿Usted nunca la ha visto? No Como acá en la mesa En esos lugares Más fácil acceso, ¿no? Puede que en las cejas Así en las caídas Porque aquí Porque miren Dónde Para allá no hallamos Y aquí hay Aquí hay mucha Ajá Bueno Mira qué buena Qué buen camotote Esa coire Estas son las Verle Estas son las Las calcomecas Esta nomás se hace Se hace mucho así Se hacen tiritas Se hacen tiritas Se deshebra Se deshebra Se pone a secar Y no ya se pone el café Está livianita Ajá Ahí le va, Peter ¿Dónde dejó la mochita? La mochita Dejen sacar esta Que está acá Acá me halle otra Valió la pena Ahí voy con el talacho Para allá ¿Qué subimos? 50 metros Como 100 Bueno Bueno, desde el caminito Desde el arroyo Es más ¿Allá hay más, chava? Sí Todo esto hay mucha No, está canijo Encontrar esta calcomeca Entonces ya vi Ya vi yo Por si hay alguien Que la venda ¿Dónde queda la venda? Y alguien que la compre Si se le hace cara Como se la den Pues venga a sacarla hasta acá ¿Verdad? Oiga, está muy cara Pues vaya por ella Que al cabo ya vio dónde Y se nota que a esta planta Le gusta lo pedregoso ¿Ve? Es donde se da, ¿verdad? Es donde se Dice que Usted sí nos había dicho eso Que se da donde están así Entre las piedras Ajá Que hay muy poca tierra pues Sí Como que le gusta Sí, pues aquí está Entre los peñascos De modo Solo el que sabe Es donde le gusta Darse Está muy floreada Ahorita la sierra, ¿verdad, chava? Sí, ahorita Es el tiempo de las flores Aquí arriba Huele Ahorita huele bonito Todo esto Y luego con la brisa ¿Qué hay? Déjenme siento a descansar A ver si no me siento En una En una víbora de cascabel Está muy bueno El banquito Y mire qué bonita vista Aquí eran los pulmones De puro aire Cierreño Ahí van las Puro aire purificado Ahí van las 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 Vainas El frijol El frijol de la calcomeca Mucha mata Y muy pocas vainas ¿Qué te voy a llevar Para que se los pade Para que se los pade Para que se los pade ¿Esta es la calcomeca? Esa sí es calcomeca Un pulpo Parece una neurona cerebral Se pintan las neuronas, ¿no? ¿Dónde dejé mi bordón? No, no, no A ver, aviéntelo Yo se lo paso aquí al oso Acá está Dejen sacar esta Que está acá Está alivianito Para irnos más para arriba Sacarla hacia arriba Qué bonito huele la tierra Ah Ahí le vamos Sí, aquí Aquí hay muchas Venga a saber Que aquí vamos allá Ya está queriendo salir el sol Estos son los barrios de Chava ¿Ere? Sí, hay, hay muchas Muy buena cosecha de curcumeca Chava Sí No está, hay mucha aquí Ahorita Mira cómo se hace coloradita Los huevos Sí Unos camotones muy buenos Mire Como capitas y capitas Esas capitas se van abriendo Y deshojando para secarla Chulada, ¿eh? Ahí pa Para buen rato Para un buen rato Mira esa Esa también adentro Tiene todo anillos, ¿eh? Todas capitas y capitas Hasta el primero Como que está apretando la niebla En lugar de levantarse Está pesado Está bajando Ya se cerró de vuelta Sí, ya se volvió a cerrar De vuelta De vuelta Chulada Con la lluvia que hay Va a estar mojado el camino La brisita que está cayendo No para la brisita de caer Y ya es tarde Y ya es tarde, sí Ya es tarde y sigue Ya son las once Esa lluvia Es como chiquito Once con cuatro minutos ¿Las once ya? Sí Sí, ya está pesada la brisa Sí, no para Ahí está el camino De un lado Bueno Aquí se quebró una taza Aquí se quebró una taza Y cada quien para su casa Sí Sí, fue de aquí Tenemos Tenemos que regresar pronto con Chava Porque él Desde la primera visita Estas semanas Hizo un nuevo descubrimiento Que queremos ir a ver Nada más que ahora el clima No nos dejó Está complicado llegar Cambiamos los planes Pero vamos a venir otro día Chava Ya cuando tenga el camino listo Para llegar hasta allá, señor Mientras Bueno Concéntrese más en lo que anda haciendo Claro Que la próxima visita sea Eso, eso es Eso es lo que Lo más importante Es el oficio Lo más importante para mí Concentrarme Y pensar Y idear Para entender Y saber lo que Tengo que decir A nosotros nos gusta mucho Venir a visitarlo Por la Por el lugar en el que está La naturaleza Y sin duda Aprendemos mucho de usted Gracias Y sin duda Usted también le enseña Mucho a más A mucha más gente Ajá Entonces Sí, con la ayuda de ustedes Honestamente Yo ahorita voy pensando Vamos ya aquí Mojados Con frío Ajá Pero llegamos Nos echamos un baño De agua caliente Y nos echamos un tecito Ahí a gusto En la casa Pero usted viene aquí A su casa Honestamente Toda mi admiración Y respeto Señor Para lo que usted está haciendo Igualmente Para ustedes Espero de verdad Para todos ustedes Espero de verdad Espero de verdad Se acompañe Para venir a visitar Espero de verdad Que Que Encuentre El Que llegue A la cúspide De lo que usted Está haciendo aquí De la clave La clave Porque entiendo Que está en desarrollo Todavía Está en desarrollo Está desarrollándose Todavía Sí Todavía Entonces Si nosotros Podemos contribuir En algo con esto Quizás Es porque Dios Así lo quiso Ya están Contribuyendo Todos Los que vienen Como estaba diciendo En la mañana Todos están Participando En la obra En el plan De Dios Todos Los que vienen Y todos Los que vengan Y Como Como quiero decir Si es Como es Un 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 plan De Dios Para con todas Las naciones De la tierra Pues Debe de participar Todo Todo el mundo Probablemente Nosotros Seamos el vínculo Entre usted Y el resto Del mundo Y el resto Del mundo Sí porque Sin ustedes Yo como me comunicaría Pues nomás Al que viene Le digo Le platico Y pues Él va y platica Al vecino Pero así Con esta comunicación Que estamos Encontrando Que encuentro Con ustedes Ya me Estoy Como quiero decir Estoy Pues estoy Más Comunicado Más de un millón De personas Han visto Lo que hicimos La otra vez Más de un millón Entonces Creo que son números Importantes Este Pasó mañana A qué horas Vendría A qué horas Llegaría usted Aquí Luciano Para que Usted podría alcanzarlo Allá arriba Sí Ajá Puede encontrarlo Entre más Entre más Manera haya De cargar Cosas Más le podemos mandar ¿Usted cree que pueda Traer el burro? Sí Vean que ya subió Para allá Ya lo vimos A lo mejor No tan temprano Para que Chava Tenga tiempo en llegar Pero Como quiera Como quiera Yo entre más temprano Mejor aunque me tenga ¿Qué es hoy? ¿Miercoles? Hoy es miércoles Para el viernes Para el viernes Mañana me alisto Y así Porque yo también Tengo que estar temprano Acá para Entonces ya ustedes ven A qué horas Llega Luciano Ahí yo le traigo Las cosas mañana Y Luciano Que se las traiga Y ya usted Chava Viene y sube acá Por ellos Y ya con el burro Se ayuda para Para la carga Sí Pues señor Muchas gracias Porque nos recibió Gracias que nos atendió Esta noche Gracias a usted Primeramente Dios En un mes Mes y medio Estamos aquí Todo el grupo De vuelta Pero antes de eso Viene Luciano El viernes Él tiene mucha energía Para venir Dos o tres veces al día Sin ningún problema Pero también Y si usted lo alcanza acá Pues mejor Y aquí Porque sí Para venir cargando Sí es muy pesado La verdad Sí Uno a duras penas Carga lo que uno Cuando se come Y pues ya Nomás llega aquí Y qué Y nomás a ver Y bueno A quienes han visto La serie de Chava Si estos son los primeros videos Que habían visto Busquen otros Tres que hicimos Anteriores a estos Y primeramente Dios En un lapso de un mes Mes y medio Estaremos visitándonos Nuevamente aquí Este hombre Que tiene muchas cosas Que enseñarnos Muchas cosas Que comunicarnos Cada quien juzgue A su criterio Y cada quien es libre De llegar a su propia conclusión Su propia Uno nomás le pone ahí El material Y ya ellos saben Lo que hacen Su propia opinión Cada quien Bueno Libre ¿Me llevo mi micrófono? Sí Si no ¿Cómo lo grabo La próxima vez? Muchas gracias 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 Gracias